¿Qué tan jodidamente tienes que estar de la cabeza para querer dañar a otra persona? Solo porque es feliz con alguien que ya no está contigo. Uy, de verdad, yo no me metí con nadie, no tengo necesidad de hacerlo. O sea, pero neta, no cabe duda que el peor en el hijo de una mujer es otra mujer. Y... Quizás... Ay, no. Es que a mí siempre trato de hacerme la fuerza y de que los comentarios de la de más gente no me afectan, pero sí me afectan muchísimo. En definitiva, la sororidad es selectiva. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pill. En esta ocasión vamos a reaccionar a un video en el cual queda en evidencia que la solidaridad entre mujeres en muchas ocasiones es selectiva. Y no como nos la pintan normalmente en redes sociales. Sin más que comience el video. Bien, antes que nada los pongo un poco en contexto. A este ser de luz, otra ser de luz, bastante... Ser de luz. Quien en su despecho decidió exponerla porque ella, la que está aquí al lado, se involucró con el novio, o el ex novio, de aquella otra que está bastante despechada. Acto seguido, en conclusión, empezó a amenazarle y empezó a acosarle. En fin, que Dios nos ampare de una mujer despechada. Ahora sí que sí que comience. Güey, solamente te lo digo. ¿Qué tan jodidamente tienes que estar de la cabeza para querer dañar a otra persona? Solo porque es feliz con alguien que ya no está contigo. Güey, de verdad, yo no me metí con nadie. No tengo necesidad de hacerlo. O sea... Pero neta, no cabe duda que el peor enemigo de una mujer es de otra mujer. Y... Quizás... Ay, no. Es que... A mí... Siempre trato de hacerme la fuerza de que los comentarios a la vez más gente no me afectan, pero sí me afectan muchísimo. No creo que para mí es fácil querer intentar algo con alguien y anden diciendo, no, ella es que es una puta. Y es que ella hizo esto. Güey, yo siempre lo he dicho. Todos tenemos colas que nos pisen. Nadie somos unos santos. Pero bueno, muchas gracias. Tal y cual como ella lo ha dicho, nadie es santo. Y bueno, si exploramos un poco más sus redes sociales, ella aparece en cualquier tipo de antro tomándose un montón de alcohol. Sí, ella misma, esta ser de luz que está sufriendo acoso por otra mujer, la cual se siente despechada. Y la cual se siente que le robaron su tesoro más preciado que es su hombre. Como vemos al lado, hay muchos comentarios que muestran solidaridad o solidaridad, como le quieran llamar las féminas, que muestran a su vez el apoyo que ellas tienen con este ser de luz. Y bueno, muchas de ellas sí que se le van a dar un poco las manos porque, bueno, no están viviendo esa situación en particular. Pero qué pasaría si sí. Quizás algunas de ellas no sean como la chica que está acosando a este ser de luz, sino que simplemente siguen con su vida y ya está. Sí, pero algunas mujeres son bastante competitivas. Y cuando de hombre se trata, pues, bueno, el despecho, el casi nulo control de las emociones haría que las seres de luz, o los hombres también, por qué no, pudieran hacer cualquier tipo de atrocidad o cualquier tipo de cosa que comprometa su salud mental y, por qué no, su estatus social. Y así vemos un montón de seres de luz que amenazan a otras, se pelean con otras por despecho. Y ahí, ¿dónde queda la sororidad? ¿Dónde queda? Cuando muchas feministas tienen un enemigo en común. Sí, ese ser intangible al que llaman machismo. Y la sororidad es aquella muestra de solidaridad de mujeres porque han sido víctimas de este ser intangible, es decir, el machismo. Pero cuando se trata de relaciones de pareja, en muchas ocasiones estas mismas feministas pierden el control y la sororidad o solidaridad se va al carajo. Por lo tanto, es selectiva o es conveniente. Conveniente como ahora con estos seres de luz, tantos comentarios que vemos en muestra de solidaridad, pero quién sabe cómo ellas actuarían en la situación de esta ser de luz y de la otra que percibe que le están quitando su gran tesoro que es su hombre y que por despecho está actuando como está actuando. Nuevamente digo, que Dios nos ampare de una mujer despechada. He tenido algunas anécdotas personales en donde la relación ya se ha culminado y después de eso me vienen a hacer unas escenas que eran totalmente innecesarias. Desde insultos hasta lloriqueos, un montón de cosas. Y al menos yo en lo personal sí tengo el tacto de terminar la relación y decir, mira, no va más, terminó, ya está. No es que me desaparezca sino más con el ghosting. Y bueno, esto a mí me parece también contraproducente porque en las relaciones sí que hay que cerrar el duelo. Y así poder continuar con tu vida de la mejor manera. Y bueno, así hemos visto varios casos de, por ejemplo, chicas que se meten con el novio de sus mejores amigas, supuestamente. Se ha visto caso incluso de hermanas o en casos familiares también. Y bueno, a veces el imperativo biológico o la tendencia hipergama de las mujeres les va a jugar en contra. Y bueno, así es la sororidad en algunas ocasiones. Es selectiva y a veces también puede ser por conveniencia. Y hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado. Y si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. De esta manera te enteras de todo el contenido que viene más adelante. Si quieres que reaccione a un video en concreto o en particular, por favor, envíamelo a través de Instagram. O a través de mensaje privado por Facebook. También puedes etiquetarme en TikTok. No siendo más, nos vemos para una próxima ocasión. Cambio de corto.